Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex Pareja, primera quincena de agosto, te toco a vos Virgo. Vamos a preguntarle al Tarot, ¿qué siente, qué piensa y qué da al respecto a tu ex en cuanto a estos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos? Vamos a ver qué vibración hay en esta quincena, sacamos Tarot de Egipcio, Rider White, Lenormand, Consejo Yosen y tenés tu gema de esta quincena, que es por donde vamos a empezar, Virgo. Te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba donde dejo todas mis notificaciones, siempre que aparezca algo ahí es alguna recomendación. Gema de esta quincena, cuarzo rosa, gema de aire, ahí tenés la elongación, posición de yoga, meditación, número 27, gema de aire, este es el color del chakra a trabajar para esta quincena. Si lo tenés, buenísimo, es tu gema de aire, dejamos ahí, que se vea bien. Vamos a sacar ahora Egipcias con la pregunta, ¿qué siente, qué piensa, qué da al respecto? Bien, Virgo, vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, super novato, y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video, o cuando hago los streaming, daréte en vivo, te espero a los vivos, que hago bastante seguido, activa la campanita, así nos conocemos online. Si tú sos luna, ascendente, sos Virgo, este video es para vos. Compartirlo a algún amigo o amiga que también esté necesitando esa lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, Virgo. Si querés una lectura privada, ingresa a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Bien, vamos a empezar, ya están mezcladas las Ojo Zen. Y Lenormand vamos a desplegar con Rider White Rosa Cruz Holorama. Que siente, perdón, que siente, que piensa, que piensa en llamarte, y que en el respecto. Sacamos una más. Buenísima lectura, Virgo. Ok, vamos a correr un poquito así, así se ven bien las cartas. Sacamos tres Ojo Zen, que vamos a anexar al final de la lectura. Como es el consejo espiritual que estamos necesitando. Tres cartas Ojo Zen. Y una Lenormand. Con Lenormand, con una es suficiente. La Cigüeña. Bueno, Virgo, ya sabés que el significado de la Cigüeña es uno solo, pero claramente lo vamos a adecuar a la lectura. Ok, Virgo, vamos a empezar. Déjame decirte los signos que veo fuertemente involucrados, ¿sí? O sea que pueden llegar a ser tu ex. En el caso de que no lo nombre el signo, ya con que seas Virgo, esto es para vos. Bien. Fuertemente Scorpio, Leo, Sagitario, Capricornio, Aries, Pisces, Acuario. Bueno, esos serían los signos. Sí. Ok. Bueno, vamos a seguir, Virgo. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta del sol, la inspiración. Creo que siempre estuvieron, ¿sí? Esos sentimientos cálidos de recordar a una persona y no solo ver lo malo ya. Yo creo que acá ya empieza esta persona a ver realmente lo que perdió, ¿sí? O, bueno, lo que estaba bueno realmente de la relación, ¿sí? Pero nos acompañan todas las cartas en el área del corazón invertidas, que es el 8 de espas, 4 de espas, 4 de copas. Creo que a esta persona le está costando mucho salir de ese rol de, quizás, o culpabilidad. Y si no es culpabilidad, todo lo contrario, ¿sí? Pero hay algo que le está quedando cómodo, quizás la lástima. O, bueno, el decir, bueno, esta persona fue madura, no pudo afrontar la situación. Yo creo que hay muchas cosas que, bueno, hacen que el corazón no pueda fluir, ¿sí? Todavía hay trabas, ¿bien? Eso es lo que veo por lo menos para esta quincena, Virgo, ¿ok? Veo trabas para que esta persona pueda aflorar esos sentimientos cálidos que tiene aún con vos. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de la torre, fuerte arcano mayor. Y la templanza con el 2 de copas y el 1 de copas invertido. Bueno, creo que acá el mensaje es muy puntual. Creo que hay dos escenarios muy fuertes y los voy a decir. El primero, si hace poco que te separaste, unas pocas semanas, vemos que esta persona claramente tiene una idea muy marcada de lo que es el corte de la relación, ¿sí? El decir no más. Estamos hablando de la realidad de la mente, ¿ok? En el caso de que no sea así, el otro escenario que veo es que, bueno, entiende que ya ustedes finalizaron. Sí, hace mucho tiempo que ya se separaron, más de, no sé, 6 meses, vamos a poner un número, porque me piden número todo el tiempo. Bueno, más de 6 meses. Yo creo que esta persona ya lo entiende, lo comprende, es parte de su vida, que está todo finalizado. Pero, es un tema que no deja de dar vueltas en la cabeza. No es algo completamente de raíz terminado, ¿sí? También el otro escenario que veo es que esta persona ya haya formado otra pareja. En el caso de que eso haya pasado, creo que una de las cosas por las cuales hace que no se comunique por vos también es eso, ¿sí? Primero, porque todavía recuerda las cosas que salieron mal. Y segundo, porque ya quizás tenga otra pareja en mente. Ok. En cuanto a la acción. Bueno, son en cartas muy interesantes, Virgo. Vamos a correr la norma. Largo de la fortuna, acompañado de la estrella, acompañado del 10 de oros y él, la reina de espadas. Creo que esta persona está dejándose fluir. Que las cosas fluyan. Que si vuelven a tener una oportunidad, yo creo que esta persona realmente va a tener ganas de estar con vos, o de saber de vos, no veo una negación total, un bloqueo, pero dilapidante, no. Yo creo que esta persona claramente sigue teniendo aún la esperanza de que van a volver a conectar en algún momento. Pero creo que está dejando que las cosas fluyan, que se muevan. Y esto es una situación que se está moviendo a favor, ¿sí? Porque más allá de lo que haya pasado, que esta persona quizás ya tenga otra pareja, o, no sé, más allá de la situación que tuvieron que vivir, quizás hasta súper tóxica, esta persona realmente quiso en su momento formar una familia con vos. Y esta familia la sigue teniendo en mente. Ojo con eso. Sigue teniendo en mente esto. Entonces, bueno, claramente es como que dice, bueno, que sea lo que el universo quiera, pero si quiere, no voy a desaprovechar. Para un porcentaje, es probable que esta persona aparezca con una llamada, un mensaje o algo, ¿sí? Se ve acá un movimiento. La templaza, o sea, la templaza es una llamada. Así que alguna, algo vas a saber de esta persona. Y en el caso del otro porcentaje es que, bueno, está resignándose a esperar o todavía está trabajando con algunas cosas que quedaron aún latentes de la relación anterior, más que nada del corte, ¿sí? Así que, bueno, Virgo, es una lectura que a mí me da la impresión que dice, bueno, seguí adelante con tu vida y que el universo disponga, ¿sí? Esta es la energía de esta quincena. Activa la campanita de notificaciones, así te llega cuando tenés la próxima lectura de Virgo, el próximo quincena. Si todavía no te suscribiste, Virgo, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Dejame en los comentarios que me gusta saber qué situación anda pasando y si conectaron conmigo. Les mando un beso grande, mis Virgos, y bueno, nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja, primera quincena de agosto. Hasta luego.